Bueno, habéis visto lo que ha pasado justo antes de la votación en el Congreso de los Diputados que ha motivado que hayamos tenido que abandonar momentáneamente como gesto de protesta a la Cámara. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque la presidenta del Congreso se ha comportado más bien como otra portavoz del Grupo Popular, porque ha retorcido el reglamento del Congreso de los Diputados que establece claramente en su artículo 71.1 que cuando se hagan afirmaciones calumniosas que sean inexactas, el aludido, y en este caso ha sido Pablo Iglesias, tiene derecho a un turno de réplica. No solo a entrecomillar lo que se ha dicho de él, sino a replicar o corregir la inexactitud. La presidenta, violentando el reglamento del Congreso que tiene que defender, no solo no ha dado ese turno de réplica, sino que además ha permitido otra palabra extra del representante del Partido Popular. Y nos parece que es un muy mal precedente. No comenzamos bien la legislatura si la presidenta que tiene que hacer cumplir las normas en el Parlamento se pone al servicio del Grupo Popular. Eso es hacer daño a las instituciones. Hoy que tanto se ha discutido sobre institucionalidad y democracia, tratar así las instituciones y vulnerar los reglamentos para favorecer a unos frente a otros es dañar las instituciones, es dañar la democracia. Y al Partido Popular le tenemos que decir que nosotros tenemos 5 millones de votos y que valen cada uno de nuestros votantes tanto como los suyos. Y que vamos a defender que se cumplan las normas y que no se salten el propio reglamento del Parlamento que ellos tendrían que haber observado. Más allá de esto, y siendo esto una anécdota, lo fundamental que ha pasado aquí hoy durante el día es que algunos querían una investidura de trámite y creemos que ha quedado muy claro que hoy confrontaban dos proyectos de país y que frente al proyecto de país de Mariano Rajoy, de la resignación y del inmovilismo, hay quienes no hemos capitulado, hay quienes no hemos arrojado la toalla, hay quienes estamos en condiciones de representar la alternativa.